Paso a paso, do, mano izquierda, índice, corazón, anular, mano derecha. Índice, corazón, anular, meñique, re, mano izquierda, índice, corazón, anular, mano derecha. Índice, corazón, anular, mi, mano izquierda. Índice, corazón, anular, mano derecha, índice, corazón, fa, mano izquierda. Índice, corazón, anular, mano derecha. Índice, sol, mano izquierda. Índice, corazón, anular, la, mano izquierda. Índice, corazón, si, mano izquierda, índice. Do, mano izquierda, corazón. Índice, corazón, anular, la, mano izquierda. Índice, corazón, anular, la, mano izquierda. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.